La cornuda primicia, primicia, primicia y botar a los hombres de mí que no trabaja ¡Acelotis! ¡Acel que su bubito va a sacar! ¡Vendemoslo! ¡Vendemoslo! ¡Custe! Mujer que no trabaja ¿Qué cosa? Los gachos hay que poner ¡Alzatoro! Mujer que sososa ¿Qué cosa, bubita? Los cuernos hay que poner ¡Escucha, escucha! Mujer que es mentirosa ¿Qué cosa? Los gachos hay que poner ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mujeres que son traposas ¡Cachuras tienen que ser! Si yo me casé contigo ¿Qué es para darme amor? ¡Cachuras tienen que ser! ¡Cachuras! ¡Cachuras! ¡Cachuras tienen que ser! ¡Cachuras! ¡Cachuras tienen que ser! ¡Cachuras! Allá, primicia, 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 donde usamos mujeres, mujeres con ritmo, mujeres con ayudas, eso. Santa Fe de Santa Isabel, para ti, profesorillo, esa viernes chamita, me pasas tu vida en la calle, yo, abandonas a tus hijos, hasta te olvidas de mí. Que esa es la vida que llevas, mujer mala y bien, tú ya no tienes remedio, nunca vas a cambiar, si yo me casé contigo, te paro para regresar. El lleno, el lleno es el responsable, con gente buen corazón, otra vez, yo voy y me lo voy a contar, yo voy a decir, yo sabré ni cocinar. Lila Córdova de la Cruz, por mentiros, hermano Santo, con vos te voy a poner. Como dice, Mujer que no trabaja, las canchas hay que poner. Mujeres que son tramposas, tornuda tiene que ser. Mujeres que son tramposas, tornas y trabajas. Mujeres que son tramposas, tornas y cantabas, cantabas, Pasaste a un millón en la calle Se las agaccionó Abandamos a pisitos Estás tan bien a salir Y esa es la vida que llevas En mujer, mala, mi piel Tu alma tiene remedio Y nunca vas a cambiar No es así Si yo me canse con ti No es para darme amor Precides el responsable Mujer de buen corazón Hoy me has dado cuenta No sabe ni casi nada Por mentiras No sé pasarte No sé pasarte No sé pasarte Cuerpos te voy a poner ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! de la calle que abandonas a tus hijos hasta que olvidas de mí. Esa es la vida que llevas a mujer mala y fiel. Tú ya no tienes remedio y nunca vas a cambiar. Si yo me deseo contigo, eres para darme amor. No sé yo ser responsable porque me doy corazón. No hay más de lo cuentas, no vas a venir por si mal. No hay más de lo cuentas, no vas a venir por si mal. No hay más de lo cuentas. No hay más de lo cuentas. No hay más de lo cuentas. Cuando te quedaras, que chula te llamar, será tu triste valor. Cuando te quedaras, que chula te llamar, será tu triste valor. Para el club ¡Sí! El club activo Santa Fe de Santa Isabel ¡No lo que soy el presidente! ¡Señor Alain! ¡Salud, salud! ¡Salud monstruo! ¡Sí! ¡Vale a cargar la ceder! ¡Rolando Ernesto! ¡Muyo de la B! ¡Isteria de Garbino! ¡Vale a cargar la ceder! ¡Salud! ¡Vamos, se zapateó! ¡Vamos, se zapatea! ¡Vamos, se zapateamos a la mano! ¡Sa, sa, zapatea tífue! ¡Re, re! ¡Los palacitó! ¡Sa, sa, zapatea tífue! ¡Esta es zapateada! ¡Arriba! ¡Vuelvo un club! ¡Así! así así una mantecita una mantecita de aquí baila una mantecita de aquí baila cintura mami cintura 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 mami cintura cintura mami cintura cintura mami cintura que si no puedes llama a tu hermana quiebra chiquita quiebra quiebra chiquita que se ve que se vea los sombritos así así los pechitos muévelo muévelo los sombritos los sombritos muévese muévese la canerita fuébete no se hace así fuébete no se hace así donde está el hoy cámara macario ceballos rodríguez cámara lucho saprano rastiano cámara ronald baza y ronald baza con cariño salud feliz aniversario chacibel de gaza maritenos don el hoy salud el hoy salud maestro la junta directiva con cariño los autoridades están tomando están tomando están tomando donde está tu cerveza donde donde está tu cerveza donde donde está tu cerveza donde donde está vacío desde acá los sombritos llénalo 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 y toma vamos 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 ser vencediendo ser vencediendo ser vencedido ser vencedido ser vencedido es vencedido que tal primicia señoras señores vuelven vuelvo salud como lo bailo la gente esta primicia gracias por aceptarnos por primera vez gracias